muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy se viene gotham knight vamos a ver los primeros pasos vamos a ver las impresiones la prensa le da mala nota pero como yo también sé un poco cómo funciona la prensa a mí me da igual lo que diga la prensa yo voy a darle porque era uno de mis esperados del año este en lo que queda de año la mayoría son todos esperados vale son bastante esperado de hecho este lleva en desarrollo siete años por lo menos seis años así que vamos a dar este huecito de warner bros games y vamos a ver qué tal yo básicamente a por este juicio voy a ir a por el platino vale que muchos podéis podéis ver mi perfil en true trophy y demás yo lo tengo lo tengo público y voy a muerte y bueno también lo subo guía como veis y tal así que bueno vamos a seguir con los primeros pasos las impresiones el tutorial vamos a ver bueno no sé si las primeras misiones o no sé cómo enfocar un poco el juego realmente voy a intentar voy a intentar mostrar los primeros minutos y luego cada vídeo será una o dos misiones vale vale la dificultad primero antes que nada primero antes que nada quiero ver quiero ver si la dificultad es relevante para los trofeos y la dificultad no es relevante y la dificultad no es relevante voy a ir en modo fácil vale completa vale completa las diferentes misiones completa los diferentes casos mantén la carne y sobrevive de vuelta interrumpe vea al hospital después después de los horarios de visita descubre un villano que no debería estar en gotham necesita tener una ecografía cinematográfica resuelve el caso completo los expedientes voy a combater capucha roja vale jugar como vale hay que jugar como todos los personajes completa todos los expedientes de casos de villanos vale completa los 16 ejercicios de la zona de entrenamiento completo todas las pruebas de contrarreloj desbloquea la tal desbloquea las habilidades desbloquea la vida de por primera vez alcanza al máximo con cualquier personaje desbloquea todas las habilidades derrota 30 mafias derrota 10 batman aplica cualquier efecto elemental localiza todos los lugares emblemáticos encuentras recoge completa 50 desafío no requiere no requiere no requiere digamos un tipo de dificultad para conseguir el platino así que voy a voy del tirón a modo super fácil vamos a ir relativamente rápido y vamos a ir a por el platino si veis esto he muerto he muerto ha doblado en español pero es una decepción un fracaso llevas años librando esta guerra y para qué la corrupción sigue prosperando en gotham acecha en cada sombra no necesitas esa máscara sé que eres tú raza el culo permitiste esta blasfemia es de sacrilegio pensabas que podías ocultármelo tus trucos baratos no salvarán a gotham de su sino ya no a el la y bajo mi protección al el ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos de vosotros conocíais a Bruce por la prensa rosa de Cotaz Un atractivo y encantador millonario Y... lo era Pero también era algo más que un titular Era mi sobrino Y un amigo Un mentor Y un benefactor para todos los que estamos hoy aquí A los que no lo conocisteis como nosotros Os diré algo Bruce era Cotaz Amaba esta ciudad más que nada en el mundo Era su protector Trabajaba sin descanso en las sombras por la justicia Y la igualdad Bruce podía con todo Defendía cualquier proyecto que... Pudiera beneficiar a Cotaz Y creo que recordando eso Recordamos a Bruce tal como era Me apoyasteis cuando os necesite Sé que mantendréis Gota más algo Suerte Y adiós A ver... A ver... A ver... Oh... El otro día vi un bodypainting de Leviathan, de una streamer que estaba vestida de esta, chaval. Espectacular, tío. Vale, ya sí podemos elegir personajes, ¿no? Vale, qué guapo la elección esta, ¿eh? Capucha roja. O capucha roja o... O capucha roja o Nightwing. Vale, voy a ir con capucha roja, tío. Y hay otra cosa que no sabe. Que el cuerpo del asesino de Batman está en su morgue. Rasal Ghoul figura como John Doe en la lista de incineraciones. Y si lo encuentra la Liga de las Sombras. Si sueltan a su líder a un pozo de lázaro, ya no estará tan muerto. Si quieres entrar en la comisaría central para averiguarlo, puedes hacerlo. Desencrypte el caso que Batman envió en su mensaje. Centrémonos en eso. Ya lo he visto. Pero, ¿me ha llegado todo? No parece completo. Creo que Ras lo interrumpió mientras lo estaba escribiendo. Dice, las implicaciones de esto podrían sacudir los cimientos de Gotham. Inquietante, pero no parece útil. Vi varios sitios que deberíamos investigar. Obras de construcción, una cantera... También mencionó al Dr. Langström. Lo conocéis. Es un zoologo de la Universidad de Gotham. Pero no tengo clara en la conexión. Repartamos el trabajo. Nos vemos en el campanario al acabar. Venga, trabajad. Venga, capucha roja. Competencia de personaje, fuerza bruta, luchador... Sí, 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 maestro de tirador. Seleccionar personaje, sí. No iba a jugar ni con Robin ni con Bad Girl. Estaba claro que quería los otros dos. Desde hace tiempo, ¿eh? Gotham Knight. Nada más que la presentación del juego ha durado 20 minutos, chaval, ¿eh? Poniéndolos ahí por las nubes, por supuesto. Con la pelea de Batman y entrando en la historia. Pero quiero alguna misión. Quiero ya pegar puñetazos. Quiero moverme. Quiero ver cómo me muevo y demás. Vale, empieza, ¿no? Hombre, aleluya. Moverse me gana. Bueno, vamos, Leo. Vale, perfecto. Se mueve bastante bien, ¿eh? La movilidad es bastante buena, tío. La han matado, ¿no? Quiero pelear un poquito, tío. L1 cuando veas un icono... Para engancharte. ¡Buah, chaval! ¡Oh, qué bueno, tío! Vale, eh... Ahí hay algo. Acabo de ver algo ahí encima. No. Unos. Aquí no sé si hay mucho coleccionable o no, tío. Aquí es. No veo mucho trabajo policial aquí. Supongo que Langström la palmó en otro sitio. Ah, vale. Hacemos un escaneo para abajo. Vale. ¿Dónde hay, tío? Vale, vale. Mantengo las retículas. Vale, perfecto. Pero ahora mismo aquí... Ah, vale, el suelo. Vale, vale, vale. Que es tipo... Tipo Sherlock Hall. Vale, lo pillo. Lo pillo. Ya se lo tengo que buscar. Vale. Si encuentro algo, te avisaré. Vale. Vale. No sé. No sé. Ahí está. Ha mezclado como el sandbox, que es el mundo abierto, pero con investigaciones, tío. Tipo Sherlock Hall. Tipo el de Vampir de Mascarabe. Antes de morir, Langström intentó llegar a ese armario. ¿Qué sería tan importante? Vaya, vaya, vaya. Una puerta oculta. Menuda sorpresa, doctor Langström. Hay un pasadizo. ¿Y cómo lo abro? Ah, hay un número ahí, vale. Vigüe, tío, al lugar de los hechos, busca pruebas y descubre la verdad. Uy, se ha de explorar, al lugar de los hechos, el cursor sería un elemento importante y identificar el icono. ¿Vale? Aquí tiene que ser, ¿no? ¿Puedo vincularlo, tío? ¿Puedo resolverlo? Ah, vale, vale, vale. Vamos a intentar resolver, ¿vale? No, pero todo se tiene que echar aquí. What the fuck? No puedo, tío. Qué narices, tío. Ah, ah, ah. Vale. Joder, hermano, eh. Cuidado. Vale, es que puede que haya más cosas. Quizás este número de teléfono signifique algo más. Vale. Ya ni nada más. Tiene que ser esto por narices sí o sí. Vamos a ir viendo. Vamos a ir probando. Y no con la tablet. Vale, ya dado que no... Vale, ¿algún número por aquí? Qué raro es este microondas. Quizás sirve para algo más que para recalentar las sobras. Vale. Vamos a ir probando. Hostia, pues... Pues... He jodido, porque hay que ir probando, ¿eh? Hay que ir probando, tío. What the fuck? Por fin sabremos que estabas ocultando, Langström. Quiero pelear, tío. ¿Qué cojones es todo esto? ¿Qué les hacía Langström a estas cosas? Esta no es una investigación cualquiera. Esta no es una investigación cualquiera. Vale, es que sí, en variado. Tiene que haber algo por allí. Mira, ahí hay un ordenador. El escritorio de Langström. A ver qué tiene por aquí. Vamos a ver. Material uránico... Vale. Ya estaría, ¿no? Vale. Creo que la poli viera las marcas de las paredes y desde luego no entro al laboratorio secreto. Voy para allá con un disco duro que he encontrado. Genial. En cuanto llegue me pongo con él. Perfecto, vamos al lío. Tiene que haber una pelea o algo, ¿no? ¿No va a haber una pelea, tío? Yo espero que haya una pelea, tío. Necesito ya la pelea, tío. Llevamos media hora y no hemos ni peleado, tío. Quiero ver cómo es la pelea y quiero ver la base y lo dejamos, tío. Pero quiero pelear. ¡Ataque cuerpo a cuerpo cuadrado para jugar al ataque cuerpo a cuerpo! ¡Ataque cuerpo a cuerpo! ¿Dónde están los notas, tío? Aquí arriba, hombre, vamos. Vale, eliminación silenciosa del triángulo. Vale, habrá que hacer X eliminación silenciosa. Nada, aquí también. Eliminación provocada y lo tiro fuera, ¿no? Ah, no, pensaba que lo iba a tirar por la ventana, tío. Vale, eliminación silenciosa desde arriba. Ah, qué bueno, tío. La movilidad que tiene el juego, joder. Quiero matraca, tío. No quiero... ¡Ah, chaval! Madre mía, tío. Tiene que haber más por aquí. Te voy a dar el tigre, compadre. Vale, tiran uno para ataques a distancia. Vale, 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 lo pillo. Hombre, yo... ¿Qué quiero que diga? El juego se ve espectacular, ¿eh? Yo no sé... No sé la gente que está esperando, pero a mí... El juego por ahora me está flipando, ¿eh? Tira, sí. Vale, perfecto. Ya está. No voy a utilizar botiquín, luego me han dado un man rozado. Yo voy a utilizar botiquín, ¿y yo? Bueno, hasta un botiquín para un pelo de vida. Vale, tenemos aquí un gordo. El primer gordo del juego. Está roto, qué cabrón. Vale. A ver si te rompes tú también. Fuera, largo de aquí. Ah, vale, pues ya está. Easy. Estoy bien. Llevo el disco duro que he encontrado para que podamos desencriptarlo juntos. Quizá descubramos por qué mataron a Langström. Donde... Vale. Es automático. Ya iremos a la nueva cueva, ¿no? Para llevar a Batmoto. Vale, se puede... Se puede... Se puede interrogar. Mierda, tío. He tirado... He tirado un... Pero, tío, ¿por qué no me va? ¿Por qué no...? ¿Por qué no me deja llevar a la Batmoto, tío? Oye, la estaba llamando, compadre. Vale, ya era el tutorial de la Batmoto, ¿no? Vale, Gatillo. Tiene ataque también, perfecto. Voy haciendo un caballito a ver si hubiera algún tipo de logro o algo. Tengo que mirar bien los logros. Vale, vale, vale. La policía. Hay que intentar evitar a la policía. Hay que probar. Quiero probar. Vale, y está el L1. Vale. Caballito, un caballito a pesar de los sacos. ¿What? ¿Cómo? Vale. Bueno, por lo menos... Por lo menos el caballito... Sirve de algo. Pero si no sería sin servir. Está muy lejos, tío. ¿Por qué no...? Llegar a la plaza del campanario. ¿Por qué no me marca la distancia, tío? ¿Por qué no me marca la distancia, loco? Vale. Division, ¿por qué no�. Formado en el momento. ¡Coraz 9, 2, 3, 2, 3! ¡T cosecha, tío! Además, queda la silenciación, tío. Vale. Teatro. Conado en el momento. Llegar a las精 версias. Están dentro de lasüzel. Y vamos Y vamos que si me diera de juego Y no nos ha soltado ni un trofeo Curioso Continuamos Vamos a entrar el bache de datos Vale, vamos a hablar Vamos a ver Vale, vamos a ponerlo Vale, vamos a ver Ta Resolveré esto a mi manera Ya basta Él quería que fuéramos un equipo Como quieras Estás complicando aún más las cosas Pues bueno Ya que estamos esperando Podríamos volver a mirar Lo que Bruce sabía del astro Mierda Habrá sido el interruptor secundario El principal se estropeó hace meses Creí que aguantaría Ya está No hace falta Y aquí está Alfred No sabía si vendrías Siempre estaré cuando me necesite Amor Richard Amor Richard Me alegra que estés Y yo también Amotín Amotín, tío Es que llama por todas A todos por amo, tío What the fuck Es una ruina A correr Primer acto, ¿no? ¿O no? Vale 2000 de experiencia Kid Langstrom Inicia Bato ordenador Abre el menú de habilidades Y hasta el punto de habilidades Vale ¿Cómo? Vale Esto será en En el bajo ordenador, ¿no? Vale En el bajo ordenador, efectivamente El punto de habilidades Si hubiera tenido el personaje Entonces doy el punto de habilidades Que se pueden gastar Para aprender nuevas habilidades Gastas puntos Para desbloquear nuevas habilidades Vale ¿Cuántos tengo, tío? Tengo uno Pero solo puedo abrir una Vale Primer paso a la caballería Vale Milidades de impulso Conforme a la investigación Cada vez Poder desbloquear Habilidades de impulso únicas Usa habilidades de impulso Para ver las habilidades bloqueadas En condición de bloqueo Vale Habilidades de impulso Acabo de desbloquear la actitud Y la habilidad de impulso Las habilidades de impulso son exclusivas Para cada personaje Requieren un impulso Para activarse L1 y el botón asignado Vale Vale L1, M, X Vale, vale Desafíos ¿Puedo hacer entrenamiento básico? Hay que completarlos, ¿eh? Voy a hacer un entrenamiento básico Voy a hacer el entrenamiento básico No puedo hacerlo, tío, como tal Y el traje No puedo cambiarlo, ¿no? No Vale, no puedo Puedo crear un traje Ah, materiales recuperados, ¿vale? Hostia, trajes actuales Buah, chaval Cuántas cosas tiene esto, tío La unidad de Armstrong Madre mía Sal de campanario Y patrulla por Gotan What the fuck Hay un modo foto Y si yo Hiciera una fotito ¿Me darían un logrito? Ah, no, no Me pone el modo foto Me pone el modo foto Pero no me deja hacer foto, ¿no? No Vale Pues nada Gente, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Y... Y bueno Vamos a ir haciendo Misión tras misión Y la iré publicando De manera independiente Así que bueno Si os ha gustado Estos son los primeros pasos Las impresiones Básicamente un poquito El tutorial Y bueno Voy a ir con capucha roja Hasta el final del juego Voy a ir a poner platino Así que Lo he dicho Si os ha gustado Que les dejen a la que compartáis Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¿No pensarás que los dementes Tienen algo que ver Con el asesinato, ¿verdad? En absoluto Los dementes no tienen reparo En matar a nadie Pero este no es un modus operandi Dudo que fuesen ellos Adiós ¿Cómo reduce la lista De sospechosos A la mitad de los criminales De Gotham? Exacto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!